En marzo anunció lo mismo y ahora para diciembre va a anunciar lo que se viene anunciando en la Argentina en los últimos años. Es decir, Argentina tiene un problema elemental que lo blanqueó este año, esta semana el INDEC, que es que hay un nivel de pobreza elevadísimo, que los niveles de consumo están ahí, con lo justo, sobre todo en los sectores populares, y que en diciembre se generan todo tipo de tensiones en esta pelea permanente entre ingresos e inflación que tenemos ya en los últimos cuatro o cinco años de manera muy marcada. Y el gobierno lo que hace es, lo va a hacer Macri, lo hizo Cristina en los últimos tres años, y hemos tenido también en los últimos años diciembre muy calientes, muy calientes y muy complicados, con un partido que tenía mayoría en ambas cámaras, que controlaba buena parte de los sindicatos, bueno, nada de eso ocurre hoy, con mucha más razón Macri va a anunciar este paquete de Navidad en Paz, así lo llaman algunos, pero lo cierto es que hay una negociación con la CGT que ya está prácticamente saldada, que es lo que se ha definido dentro de ese paquete, vamos a repasarlo. Bueno, un bono o una suma fija, como quieran llamarlo, de alrededor de 600 pesos para 8.300.000 haberes que van a tener ese refuerzo. Estamos hablando de los jubilados que cobran la mínima, más aquellos beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, más los pensionados que cobran la mínima. Eso da 8.300.000 haberes, o no digo personas, porque bueno, muchos son asignaciones por hijo que están dentro de una misma familia, pero son 8.300.000 haberes que van a tener este aumento del orden de los 600 pesos. Lo que va a hacerse es los 500 pesos de abril, indexado por los últimos seis meses, puede ser 600 pesos, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, está alrededor de ese monto lo que quiere dar el gobierno a través de esa suma fija para jubilados con la mínima y para Asignación Universal por Hijo. Estos son unos 5.000 millones de pesos que se va a poner en diciembre en la calle para reforzar los haberes y de alguna manera no solamente reactivar un poco el consumo, sino también satisfacer uno de los pedidos de la CGT. Pues la CGT, ahora vamos a ver, va por el otro pedido. Esto no es un pedido que satisfaga a los sectores que están dentro de la CGT. Lo que pasa es que la CGT está viendo que hay una demanda social muy fuerte de sectores que no están dentro de la CGT, entre ellos los jubilados que cobran la mínima, los que trabajan en negro, los desempleados, y por eso este refuerzo de la Asignación Universal por Hijo. Bueno, está definido también que el medio aguinaldo no va a pagar impuesto a las ganancias, pero bueno, con límites. Como hubo en el último junio, en el último medio aguinaldo, va a haber límites. En principio van a ser aquellos que no estén pagando impuesto a los bienes personales. Aquellos que no estén pagando impuesto a los bienes personales van a estar con el medio aguinaldo sin el pago de impuesto a las ganancias. También puede ser aquellos que pagan bienes personales, pero por una suma baja, hasta 800 mil pesos, un millón de pesos de bienes personales. En ese caso estarían exentos del impuesto a las ganancias. Estamos hablando de que no es todo el universo de todos los que pagan impuesto a las ganancias, sino que es los que tienen, si se quiere, menor patrimonio. El cálculo que hacen en gobierno es que esto implica alrededor de 3.500 a 3.800 millones de pesos adicionales que deja de recaudar el fisco y que van a estar en los bolsillos de los trabajadores. Estos sí trabajadores que están representados por la CGT y que también se va a volcar al consumo. Bueno, esto que ha aparecido acá es la discusión y esto es lo único que no está definido. Y no está definido porque esto no depende del gobierno, sino que depende de los empresarios. La idea esta de una suma fija o un bono de fin de año para los trabajadores del sector privado. El gobierno muy pocas veces lo motorizó esto en forma desde el Estado. Se hizo allá en el 2002 cuando Dualde, vía decreto, obligaba a las empresas a dar aumento de 200 pesos mensuales. Pero bueno, esto no es algo que hoy pueda hacer el gobierno, no lo va a hacer Macri. No va a escribir un decreto que diga todas las empresas tienen que dar un bono de 2.000 pesos. Entre otras cosas porque hay un universo de empresario muy, muy disímil y no lo mismo una PyME que una empresa grande. Es decir, es muy difícil esto de coordinarlo. En la CGT lo aceptan y lo que van a discutir dentro, en un plazo máximo de 10 días, esta semana va a haber algunas reuniones, pero las reuniones principales van a ser a partir de la semana siguiente con una mesa tripartita, empresarios, sindicatos y gobierno, es ponerse de acuerdo en cuánto tendría que ser esa invitación de un bono de fin de año en promedio. La CGT quiere 5.000 pesos, en el gobierno hablan de 2.000 pesos. Bueno, no está claro porque además depende mucho del sector. Para que tengan una idea, el año pasado camioneros, en algunas ramas de camioneros, logró un plus salarial de 14.000 pesos. O sea que esta discusión de si hay un bono de 2.000 pesos de fin de año o no, no es demasiado relevante para algunos gremios, pero lo que sí es relevante es la señal de que el gobierno quiere ese bono a cambio de que no se reabran las paritarias en todos los sectores. Y en la CGT hay consenso de que esto avance en este sentido. De hecho, si esto termina de conversarse, la CGT ya tiene definido de que no va a ser el paro. Este paro que habían anunciado en octubre, que de alguna manera Pablo Moyano decía que había que hacerlo sí o sí. Bueno, la cúpula de la CGT, incluso algunos que están más cerca hoy de la oposición, como es el caso de Héctor Daer, que está más cerca de Sergio Massa, vienen evaluando de que si está este paquete sobre la mesa, efectivamente no habría paro de la CGT. Hay una renovación también en la CGT. Hay una CGT donde los directivos de la CGT, o alguno de ellos, hoy se manejan por Twitter o por WhatsApp. También hay una renovación generacional. Si lo imaginan a Lugo, a Moyano, agarrando el Twitter o el WhatsApp, él mismo, digamos, intercambiando mensajes con el gobierno, con los empresarios, con los periodistas. Bueno, no era el caso. Hay una renovación en la dirigencia política y también hay una renovación en la dirigencia empresaria. A este paquete de fin de año el gobierno le va a sumar otras cosas y es un poquito la discusión que hay en marcha. Si Macri ya no toma ya la carretera que dice elecciones 2017, es decir, si aprovecha esta movida de las medidas que se vienen y toma la carretera y apuesta todo al consumo para el 2017. No sé si se ven las barritas verdes, me parece que no porque son barritas verdes y en blanco que están muy tenues, pero les cuento una cosa. Hay a full un plan de obra pública que en diciembre va a sus máximos niveles de desembolso, es decir, hay un Estado que venía desembolsando nada en los primeros meses en vivienda, construyó cero de vivienda enero y febrero, construyó 500 viviendas en marzo, en el segundo trimestre construyó 1.200 viviendas promedio mensual y el promedio mensual del último semestre, y esto sobre todo se va a concretar con números todavía más altos, en octubre, noviembre y diciembre estamos hablando más de 3.000 viviendas por mes de obra pública. Esto significa también más fondos puestos para el consumo, para los salarios, para recuperar los 60.000 puestos de trabajo que se perdieron en la construcción este año y que empezaron a recuperarse muy lentamente, 5.000 puestos en agosto y así creyendo en los meses siguientes. Y además, el gobierno quiere jugar fuerte, quiere jugar fuerte con el Ahora 12, que en algún momento decía que no servía para nada y que inflaba los precios, no solamente lo extendieron, sino que lo van a ampliar en los próximos meses, llegando con todo para diciembre, con créditos de los bancos públicos, que de nuevo están con la idea de prestar por debajo de la inflación, y también con la ANSES, que está a full tratando de sacar de manera automática expedientes de los reajustes jubilatorios, alrededor de 20% promedio, que podrían ser entre 800.000 y 100.000 jubilados, perdón, entre 800.000 y un millón de jubilados más hasta fin de año con reajustes. Es decir, el gobierno ha salido del modus, ordenamos la economía, tratamos de hacer algo que parezca un poquito más prolijo respecto a lo que venía antes, y me parece que ya está en el modo, ponemos plata en la calle, desactivamos el conflicto social, y el conflicto social hoy es fundamentalmente con la CGT, y nos metemos en la autopista del 2017, que es el año electoral. año en el cual, si la economía crece y el consumo crece fuerte, muy probablemente el gobierno de Macri gane las elecciones. Y si la economía no crece y el consumo no crece, muy probablemente el gobierno de Macri pierda las elecciones. Entonces, lo que se está discutiendo acá es si efectivamente el gobierno está poniendo todos los cañones en consolidar un proceso político, o si está poniendo todos los cañones en consolidar una consistencia económica. Es un poco la discusión hoy entre los economistas.